Fake News, no quedes atrapado en las redes de la mentira, la mejor info sobre las elecciones presidenciales la tenés acá, acá, el arranque con Maxi Legge. ¡Ahí va llegando Quique Romero de San Vicente! ¿Cómo le va, Quique? ¿Cómo te va, Maxi? Bueno... ¿Viniste con la marcha toda remixada, eh? Es que exactamente lo que está viniendo es un peronismo remixado. Eso es lo que tenemos. Ojalá... Claro, es súper inclusivo. Por lo menos es mi esperanza. A ver, cuando yo estaba con Adrián Salvucci en Tele B1 y recién asumió Macri como presidente, nos pusimos como objetivo, nos impusimos en realidad, llamarnos a silencio por cien días, dejarlo hacer y ver, a ver de qué se trata esto de un Macri presidente. Sería lo... Es razonable en cualquier contexto. Los primeros días para ver qué medida toma. Exactamente. Bueno, yo me di cuenta al mes que Macri era un inútil y rompí ese pacto. Evitemos la calificación. Bueno. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque, de buena onda te lo digo, si no lo están haciendo aquellos que llevan adelante la transición, ¿para qué lo vas a hacer vos? Bueno, está bien. ¿Para qué lo vas a hacer vos? Está bien, pero pegarle al gato. Pegarle al gato. Pero ellos ya dieron la amnistía. Tenés razón. Bueno, ahora vamos a hablar de eso también. Acabás de meter el dedo en la llaga. Primero, vamos a hablar de Elisa Carrió. Sí, damos la noticia, querés. Elisa Carrió se va a su casa. Se va a su casa. Carrió anunció que se retira de la política, consideró que su misión está cumplida, que la República está asegurada y dejará su lugar en el Congreso cuando le salga la jubilación, dijo Carrió. Y agregó que tenemos un nuevo presidente y hay que llamar a la unidad de los argentinos. Sí, bueno, yo te digo, espero que a la salida del Congreso, cuando se retire, cuando se jubile, haya unos señores de blanco esperándola. Y con un chalequito. A ver, probate a ver cómo te queda. Espero que suceda eso. ¿Te parece? Espero que sí. Porque si no es esa la opción de Carrió, es ir presa. Carrió hizo muchas macanas que ahora van a empezar a salir a la luz. Muchas. Pero bueno, esperemos que... ¿No le dan amnistía a Carrió? Bueno, ahora va también, pará, no te adelantes, no te adelantes de todo. Bueno, a todos nos sorprendió el resultado de las elecciones. A todos. Pablo Echarrí salió a decir, me sorpre... Pablo Echarrí, a ver, del riñón, obvio, ok, ¿qué va a decir? Pero me sorprendió bastante el aluvión antiperonista. ¿Estaban todos esquiando, se pregunta? Y Carrió casualmente fue la que dijo, no, no se preocupen por el resultado de las PASO, todos nuestros votantes se están esquiando, quédense tranquilos que la temporada de esquí en Europa es buenísima, pero ya para la general van a volver y no van a votar. Bueno, eh, Daddy Brieva, otro que salió a hablar, otro actor del riñón K, salió a decir que esto tiene gusto a poco, este triunfo de Alberto Fernández. A mí también me llamó la atención. A ver, en unas PASO con un dólar a 45. La diferencia fue de más de 20 puntos, no, de 15, más de 15 puntos. En esta general, con un dólar a 65 y tocando el viernes el LUL casi los 80. ¿Cómo es posible que tanta gente salió más a votar por Macri? ¿Cómo es posible? Me hago esa pregunta, eh, título de hoy mismo en Clarín, Macri versus Macri. ¿De dónde sacó los votos para crecer tanto después de las PASO? El presidente subió 6 puntos y más de 2 millones de sufragios cuando aún faltan escrutar mesas. El análisis provincia por provincia, te propone Clarín. Yo también me hago esa pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde? Los esquiadores y los votantes del exterior. Los esquiadores y los viejitos que como no pueden ir a votar y ahora los obligaron a ir a votar sus nietos, no se entiende, hay algo que no me cierra y lo digo con todas las letras. Pero espera que... Hay algo que a mí no me está cerrando. Hay mayor, pará, matemática, hay, votó 75% del padrón en la PASO y ahora votó el 80,5%. Ajá, o sea que los anteriores que eran los votantes de Macri el día de las PASO decían, no, ¿a qué voy a ir a votar? Pero cuando Lirita les hizo el llamamiento, te cuento también, y acá te doy un punto de tu análisis. Una discusión que tuve con una amiga, todos los que me siguen saben que yo desde las redes sociales posteo mucho antimacrismo explícito, mucho. El día que fue la marcha del millón, la marcha del millón al obelisco, a la cual un exsecretario de medios de la era de De la Rúa los convocaba a ir vestidos de blanco, como si se tratara de ir a festejar Año Nuevo en Punta del Este. Más o menos eso. ¿Para qué? Para que la toma desde el dron pareciera que había más gente. Y efectivamente el truco dio resultado. No había tanta gente como parecía, pero la toma aérea parecía que había mucho. Es verdad, ese efecto óptico de que si todos están vestidos de blanco parece que hay más gente. También me llamó la atención en toda esta última etapa de la campaña de Macri, los globos amarillos desaparecieron. Es verdad. Desaparecieron los globos amarillos. En ningún lado había un solo globos, y sí había muchos globos celeste y blancos. Y bandera argentina, exacto. Y no, a ver, los que iban a las marchas no iban llevando globos celeste civiles. Estaba todo el cotillón armado, obviamente. ¿Y por qué los globos celestes y blancos? Porque también tanto globo entre gente dispersa ocupa más lugar, y a la hora de la toma aérea parecía que estaba lleno. Parece que tiene más gente, más cabezas cuando tiene un globo. Sí, sí, aunque no todos trucos. A ver, está todo muy estudiado. Todo muy estudiado. Bueno, ¿qué pasó con mis posteos antimacristas ese día? Yo posteé, ahí los tenés a los globoludos yendo a la marcha como si fueran a punta del este. Estás muy antimacrista. Yo posteé eso, posteé eso. Una amiga me llama, ¿qué te pasa? ¿Por qué me insultás de esa manera? Yo digo, ¿de qué me estás hablando? No, porque vos me insultás. Ah, bueno, sos la primera persona que un posteo en las redes sociales se lo toma como algo personal. Pero bueno, charlando, me dice, no, porque vos sabés que yo no estoy a favor de Macri, pero no podía, no, no, ir, porque si no es Cristina. Ah, vos fuiste a la marcha a favor de Macri, pero no ibas a apoyarlo a Macri, ibas en contra de Cristina. Pero a ver, la marcha en contra de Cristina la hubieran organizado cuando Cristina iba a declarar a Comodoro Pi. Pero pará, entonces, ¿no tendrás una primera respuesta a tu primera pregunta? Ahí está, sí, eso. ¿No tendrás en ese porcentaje de suma que suma Macri el voto ante Cristina? Ahí está, no es gente que votó por Macri, sino gente que votó en contra de Cristina. Votó con odio. Y sé, sé positivamente que en la historia de la humanidad nada bueno llegó de la mano del odio. Nada bueno. Comparto. Bueno, pero sí, la gran mayoría de los que le agregaron este empujón a Macri votaron por el odio a Cristina. Eso está clarísimo. Pero bueno, siguiendo. Ya sabemos que la empresa encargada de todo el escrutinio se llama Smartmatic, una empresa de origen venezolano, contratada por Hugo Chávez en su momento. Luego cambió las radicaciones, creo que ahora sus radicaciones en Miami o en algún paraíso fiscal, andás a ver en Bahama o Bermuda, debe estar su sede. No, en Panamá, ahí está en Panamá la sede Smartmatic hoy. En España también fue contratada Smartmatic con su filial Indira o algo así, y están acusados del famoso pucherazo. Y acá también estuvo muy cuestionada Smartmatic. La vimos a la hora de las PASO, que había ahí una mano rara, había, estaba claro. Bueno, vos fijate, Jorge Asís hace un poco más de una hora, acaba de postear. Jorge Asís, el tipo, tiene acceso a fuentes de información. No fueron ocho puntos de diferencia, fueron entre quince y veinte. Se pactó un ocho por ciento como acuerdo de gobernabilidad. Eso acaba de postear, Jorge Asís, que es un tipo que tiene acceso a información posta. Información que se la suelen pasar los muchachos, no los del quinto piso, sino los del segundo, el tercero y el cuarto. Y tampoco los del séptimo piso, porque en el quinto piso está el señor cinco, en el séptimo... Claro, para el que no entiende, Quique está hablando de la estructura de la SIDE, o de la SIDE, la AFI actual. Exacto. Bueno, a Jorge Asís le pasan data esos amigos. Ahora, ¿cómo conoce, Quique, que hay cinco pisos? O sea, Quique, vos tenés acceso a esa... No pregunto. Ah, mejor no preguntar, ¿eh? Bueno. Y el análisis ahora. La derecha es astuta y a quién le cierra esto, se preguntan. ¿Cierra que Macri haya sacado el cuarenta por ciento de los votos? Acá un peronista escribe. Nosotros aumentamos 10.000 votos y ellos 2.800.000. En las primarias hubo 882.000 votos en blanco, ahora hay 332.000. Bajó el voto en blanco. 550.000 personas que habían votado en blanco se arrepintieron y ahora todas votaron a Macri. Esto es un análisis que hace un peronista anónimo, este análisis. Para mí, lo más raro de todo es que la elección de Delcaño sacó 723.000 votos en las PASO y ahora 488. Es raro, el que vota por Delcaño, vota por Delcaño, es zurdito. Y además, no va a salir a votar por Macri. Exacto, podría haber salido a votar por Alberto Fernández en todo caso, pero no por Macri. Claro, claro. Exacto. Sí. Interesante, es verdad. Sumale los votos de Manuela Castiñeiras del MAS, que había sacado 180.000 votos. No entró en la primera vuelta. Me cuesta pensar que toda esa gente revolucionaria de izquierda votó a Macri. Es raro. Son 345.000 votos. Del 76% del padrón al 83%. Y un millón y medio de nuevos votantes votó el 100% a Macri. Ellos suman un millón 500.000 de nuevos votantes. El 100% votó a ellos. 500.000 de La Habania. 300.000 de Expert y Gómez Centurión. 300.000 de la izquierda. Son 2.600.000 votos. Este análisis es matemático y acá abre todas las sospechas. Entonces, si lo que plantea Jorge Asís es que hubo un acuerdo de gobernabilidad. Lo que planteaba Hernán Lombardi luego de las PASO, planteaba, quieren vernos salir vomitando sangre. Y a partir de las PASO, me llama mucho la atención cómo el gobierno empezó a tomar medidas dignas de Axel Kicillof. La primera medida que tomó después de las PASO fue un cepo. Me llamó mucho la atención. Ahora, la medida que acaba de tomar luego de la General, es un recontra y percepo. Y sigue tomando medidas en el orden de lo que sería ideología peronista. De ninguna manera las medidas que está tomando Macri son de ideología macrista. De ninguna manera, y día tras día vamos a ver cómo Macri va a seguir tomando medidas de ideología peronista. Y esto que vos decías al inicio del programa, que ayer en el desayuno llegó Alberto y le dijo a Macri, hermano, bueno, no miremos para atrás. ¿Tendrá que ver con esto? Con el pacto de gobernabilidad. Tendrá que ver, porque llama mucho la atención, las opciones para Macri eran o salir vomitando sangre y subirse al helicóptero ayer mismo, o hacer este pacto, tener una derrota digna, no sufrir por un aplastante 60% de votos para Alberto Fernández, tener una derrota digna, conservar la ciudad de Buenos Aires, tal vez hasta ese haya sido el pacto. Conservar la ciudad de Buenos Aires, la RETA, todos estos análisis... ¿Sabés qué llama la atención, Quique? ¿Sabés qué llama? Sumando esto que vos decís, Lámez no habló. Lámez no habló. A mí siempre me gusta analizar la nota discordante. Vos sabés, mi maestro me enseñó que tirando de la nota discordante se llega a la verdad. Acá hay muchas notas discordantes. Parte de este acuerdo de gobernabilidad. No será, ok, te vas a quedar tranquilo hasta el 10 de diciembre, no vamos a sacar a la gente a la calle para que tengas que huir en helicóptero. Vas a ser el primer presidente de la historia argentina no peronista que termina su mandato. Es un hito, es un hito ese, ¿eh? ¿Convengamos? Sí, sí. Es un hito. Primer presidente no peronista. Y ayer Carrió lo dijo en la puerta de la Casa Rosario. Primer presidente no peronista que va a terminar su mandato. Eso es demasiada dignidad para un tipo como Macri. Demasiada. No se lo merece. No se lo merece. Demasiada dignidad. ¿No será parte de ese acuerdo? Entonces, ¿el acuerdo cuál es? Vos de acá al 10 de diciembre vas a tomar todas las medidas que nosotros necesitamos de acuerdo al plan que traemos para cuando tomemos posesión del gobierno. O sea, haces el trabajo sucio. Exactamente. Porque este hipersepo que se puso ayer era lo que dejó Axel Kicillof el día que se fue. Exacto, de lo que dejó el kirchnerismo, es así. Era exactamente lo que dejó Axel Kicillof el día que se fue. Entonces, Macri, a ver, llega abriendo el cepo, vacía las reservas de la Argentina, porque eso también es un hecho. El vaciamiento de las reservas que hubo en la era Macri va a ser lo que probablemente haga que Macri termine preso cuando deje de ser presidente. Probablemente cuando la justicia lo investigue. Pero no crees que este parte de la gubernamentalidad... Y una vez que terminó de... A ver, abre, vacía y después vuelve a cerrar. Y con llave y se va dignamente y aplaudido. Siendo el primer presidente no peronista de la historia democrática que culmina su mandato. A mí me parece demasiado para un tipo que no se lo merece. Sí, y sumando a lo que vos decís el discurso de Cristina Kirchner. Cuando Cristina Kirchner nombra al presidente Macri y le dice, espero que tomen las medidas. La gente lo empezó a buchear y ella dijo, no, no, ya está. Dijo, no, ya está. Demos vuelta a la página. Quedan abiertas todas las opiniones. Esto yo lo voy a colgar en YouTube. A los seguidores les pido. Ahora bien, con respecto a el tema de los 100 días antes de criticarlo, es este acuerdo que hicimos en su momento con Adrián Salbucci en Telev1. ¿Lo vas a mantener ahora? Mira, me voy a llamar a pagar por ver como en el póker, ¿viste? Y la pauta me la va a dar, tal vez me dé una grata sorpresa. Ojalá, mi esperanza está en que me dé esa grata sorpresa. Un anuncio que se estuvo haciendo desde hace 20 días atrás. Ese anuncio ocupó algunas notas en los diarios, no las tapas. Por eso pasó desapercibido. Y después no se habló más del tema. Jorge Arguello, quien suena como canciller, como muy posible canciller, prometió que va a denunciar el Tratado de Madrid, o sea, el Tratado de Paz con Inglaterra, ruego de la Guerra de las Malvinas. Dios quiera, ¿no? Ese tratado es la madre de todos nuestros males. Yo estoy orgulloso de haber sido la primer persona en la televisión abierta argentina que planteó ese tema. Y quien no lo crea, que busque en el canal de Cucu en YouTube, más abajo, va a encontrar todos esos programas con Rolando Graña, con Chiche Gelu, con Mauro Viale, va a encontrarlo todo, está en YouTube. Que lo busque. Tengo la suerte también, son muy pocas las personas en la Argentina que conocen la problemática del Tratado de Paz con Gran Bretaña. Y te lo digo los nombres y todos. ¿Podemos hacer un programa especial de ese tema? Ahora vamos. Porque me quedo un minuto, pero me gustaría hacer algo. Por nombres y todas esas personas. El primero, Julio González. Cualquier intento de denunciar el Tratado del Acuerdo de Madrid sin involucrarlo a Julio González es un intento poco serio. Otros de los que conocen muy bien el tema, Juan Gabriel Lavaqué, Horacio Richardelli, Santiago Roque. Tengo lujo de ser amigo de todos ellos. Tengo ese lujo. Adrián Salvucci desde ya, desde ya, obviamente. No cómo lo voy a dejar afuera a mi maestro Adrián. Pero entendamos esto. La respuesta al problema del Tratado de Madrid no está en las huestes del peronismo ni del kirchnerismo. Está en las huestes del nacionalismo. El nacionalismo está totalmente dispuesto a colaborar con esta patriada si este gobierno decide ponerse al hombro a esta patriada. Como así lo adelantó Jorge Arguello, que suena como posible canciller. Mi intención, y acá hago la convocatoria abierta, si Jorge Arguello escucha esto, es invitarlo a contramano a hacer ese especial, casualmente. E invitar también para ese especial a esta gente que es muy poca y que conoce al dedillo el origen de todos los males que estamos viviendo en la Argentina. El Tratado de Madrid. Muy bien. Bueno, Kike, muchas gracias. Gracias a vos, Maxi. Que tengas lindas semanas.